Y arriba, arriba las mujeres que están bailando, ahí los caballeros también Sigue, el saborcito de Tenecos ¡Vaya! ¡Qué sabroso este tema! A que bailen las chicas, eso, qué bonito bailen las chicas ahí Una vueltecita chicas ¡Vueltecita! 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 ¡Y no vamos a bailar! ¡Imparables! ¡Oh! ¡Oh! ¡Los imparables! ¡En el tercer momento! ¡En vivo! ¡Esos! ¡Vos parejas, más parejas! En esta vida, hay muchas cosas, pero de día, no sé conocer Yo no soy mejor, a mí me gusta vivir de noche La buena vida será de noche, no falta nada, no sigue todo ¡Viva la noche! ¡Viva! ¡Viva la vida! ¡Viva! La noche me hace feliz y morir Yo no soy vampiro, soy muy alegre, así nací hacia mi destino Yo no soy vampiro, no es tequilero, yo soy lleno de nocturno vivo A mí me gusta vivir de noche, a mí me encanta la despejada A mí me gusta vivir de noche, yo soy el hijo de la madrugada ¡Viva! En esta vida hay muchas cosas Pero de día no se conoce Si me gusta, ya las invito, a mí me gusta vivir de noche La vida es la vida, queda de noche, no falta nada, consigue tu amor ¡Viva la noche! ¡Viva! ¡Viva la vida! ¡Viva! La noche me hace reñir mi moto No soy guapido, soy muy alegre, no soy vacía sin mi destino No soy guapido, tequilero, yo soy de noche, no es turno vivo A mí me gusta vivir de noche, a mí me gusta vivir de noche Yo me pongo una tabla, para que se oiga más bonito Cuando toco yo mis botas, bailando se ha quedadita Y si traigo algunas venas, la coñata me las quito Me plazo a una tapa, que soy yo más bonito Tocoñando, como tocoñándolo Tocoñandolo, como tocoñando Tocoñando, como tocoñándolo Tocoñándole, tocoñándole, tocoñándole Qué bonito es este baile Tocoñando, como tocoñando Que me pongas una tabla, pa' que se oiga más bonito Cuando toco en mis botas, bailando esta quebradita Si traigo algunas velas, la goñata me las quito Que bonito es ese baile, ta' coñata le se llama Ta' coñata, pa' que se oiga más bonito 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 Te pequéndale, te pequéndale, te pequéndale Uy, para nosotros Y si para Ese son Te viendo un poquito de ritmo ahí Así que no suerte a su pareja, no suerte a su pareja Y somos las riquitosas que pueden ser grandes, ¿verdad? Complaciendo, complaciendo a la mera, mera de la fiesta ¿Estás yendo bien? Ufé, 20 años de prisión Bueno, vamos a conocer con música sentimental Ay, 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 eso Vamos, no se ha tocado ya, doña Matea Aquí chicos, 20 años de prisión Ahí está, para conocer ¡Qué pare! Vaya, doña Matea Ahí está su música Póngase a bailar con los minor ¡Eso! 20 años de prisión ¡Vaya, doña Matea! ¡Señor! ¡Vaya, doña Matea! ¡Vaya, doña Matea! ¡Vaya, doña Matea! Gracias por ver el video. 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 La chaqueta. Gracias por ver el video. Salud. Gracias por ver el video. Salud. Con permiso. Gracias. Salud. Vamos entonces. Bueno. Bueno. Exacto. Salud. Salud. Vamos entonces. Esto es para. Salud. Salud. Gracias. Salud. Salud. para. 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 Manuel. Salud. Salud. en su tierra. por. Salud. 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 Tajumulco, ya nos vemos otra vez, le trae recuerdos de Irma por el Tajumulco. Buen provecho, adelante. Muchísimas gracias maestro, y claro pues, hay buen provecho para todos ustedes. También ahí Don Maynor les da la cordial invitación para todas las familias que están por ahí afuera, pasar también a, pasen por acá adentro, valga la redundancia, a recibir los sagrados alimentos, porque también la familia tiene preparado algo muy especial para ustedes. Muchas gracias, claro que sí. También, y yo quiero ir para afuera, para afuera, y por invitación también para que, y yo quiero ir para afuera, pues, tienen que recibir los sagrados alimentos, ¿verdad? Entonces, y yo quiero ir para afuera, y también para afuera, y sobre todo, también, también, y yo quiero ir para afuera, pues, siempre, de tiempo, de espacio, y yo quiero ir para afuera, pues, y también, bueno, pues también, y también, ya que no me permite, la actividad, ya que no han avanzado, sin ningún problema, gracias a Dios, pues, pues, de anticipar, ya que planes, van a terminar, pues, como va a ir, ayer heri bani oma ba barita bari y y que quiere pues, que se presenta en diferentes familias pues también, que se va a bendecir pues también, que se quiere, que se ha hecho el permiso para que también, que se presenta un poco más, que se presenta pues también, que se presenta la tecnología, pues, que se presenta muy bien, que se presenta pues siempre en Catioxí Japón también, bendiciones bueno, no tocar, que se parezca familia pues, que se va a dar muy bien también, que se va a dar las cosechas, las siembras pero siempre, antes de todo con el tur de permiso y en Catioxí también, que se presenta y también en la jornada y a los que se han enseñado en España, y a los que se han enseñado en España, y a los que se han enseñado a aprender a aprender. A veces en Cataluña, también en Cataluña, y también en Cataluña, en Cataluña, Diferentes lugares, municipios y departamentos también Para acompañar y acompañar También retenciones También Dios que van a bendecir Y sobre todo También Gracias por ver el video 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 Saludos correspondientes y muy especiales con todo mi corazón ahí para mis abuelitos en casita, para toda mi familia, mis tías y tíos, visualizando también, para mi mamá, mis hermanas ahí en casita disfrutando de la transmisión. Saluditos súper especiales ahí para todas ellas, para mi abuelito Alfonso, pues también bendiciones en esta noche y claro pues también para mi tía Sandrita, bendiciones en esta noche, gracias ahí a los amigos quienes por acá, siempre engalanando el espacio con su compañía, de eso se trata, de apoyarnos entre sí, de darnos cariño y también sobre todo respeto, bendiciones para todos ustedes, ahí para, qué macho mil, amiga como siempre al pendiente de su transmisión, me dice por acá, pero tú no me mandas saludos, bueno, este es el espacio justamente a veces por el tiempo corto que tenemos, no podemos saludar a toda nuestra audiencia querida y especial, pero cuando hay.